Tienes que tener la idea de cómo repuntar. Estación Tilintolón, vamos tío, a ganar. Ah, es que Alex se coló dentro, pero yo cobré a un rasgo. ¿Cómo entró el tercer? ¿Fue a Roy y Blanc? ¿Mandes? ¿Fue a Roy y Blanc? Ehh, Guadaluigi y Floruga-Rosa. ¿Me cubro el primero? No, Blanc. Voy a ocho. Arriba. Voy a cuatro. No hace el odio, no hace diferencia. Voy a cinco. Pobre peón, Luna. ¿Cuál va a hacer? Ataja del otro. ¿Dónde lo pongo? Pobre peón. No mato. Black de E3. No se había caído en el 2 segundo. Todo en plazo. Pobre peón también. Pobre peón. Pobre peón. ¿Te bajaron Sal? No. Pobre peón. 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 Vengo a dos o tal vez. Sí, me van tres. Dale, dale. Upa. No, va a sur. Pobre peón. ¡Ah, cómo es! ¡Oh, cinco! Pobre peón. Pobre peón. Pobre peón. Pobre peón. Voy cuarto. Voy cerrado. el hongo tarjoba del hongo tengo un cero voy por arriba quinto y por arriba salgo por un hombre me atajaron me atajaron el fuego aquí tiene una bomba del segundo 10 tiene un juguito ¿Ataja? ¡Ataja 11! ¡Ay, no la perdón, Blum! Si te vi muy tarde Como vi a dos de ellos siguiendo Perdón, Blum, hijo de su madre Bien arriba No, no, una gato No, perdón, Blum, no Qué mala onda, te dejé último, güey Empezó mal y terminó mal, Blum ¿Verdad? Es que me seguían con Fueguito Y me seguían con Rojas Te vi muy tarde Tranquilo Entre las nuevas que hay Que sea para todos Chip, chip Volcano 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 ¿Sabes qué te pasó? Ah, es que me choqué saliendo del Glider Superior de la última curva Y le di posiciones ahí Y si... Dice que te habían golpeado Pues no llevaba protección, nada más llevaba una Z, pero tengo que me golpeé y me sacó de otra Z No manches, fue empate Qué mamá, verdad Sí Menos mal Cala del fin, maldita será Bueno, Cala Pues también es para todos, ¿no? No hay atajos Uh-huh Solo el último No hay atajos Y eso sí se hace en Super Nix Se hace cabrón que te... Si no tienen este... Rayu Se puede No hay más el Rayu Ah, pues ese es el pre... ese es el pre... Esa es la P.E.B.O. Hasta mi está nunca lo sale el Rayu Ya se quebró Ah, no se quebró Muy... No, me matan cuando me matan Alguna. Nadie me gusta. Ok. Pero si en Sal, puedo que firman al auto. Si, solo. Por mi si. Por mi si solo ya. Tiro con 3 o... Me robas 3 el mismo. No hay 5, 2, 6. ¿Quién viene 2? Ellos se van ya. Luego 4, ellos. Luego 4. Te muerto es que te sigue Sal. Viene, viene una bomba. Tiene bomba el 4. Tiene roja atrás de ti. Ya voy ya atrás de ti. Se mató solito. Ven paso a la roja. Ponte la hasta. Azul. Azul. Tiene azul. Tiene 2 rosa de quinta. No, una banana. Te sigo, Lenny. Pasa sal. Tengo 8. Tengo 8. Tengo 8. Dejo doble. Voy 7. ¿Quién va segundo? Ellos. Ellos. Ah, le tiro roja entonces. Tengo sal. Ok, voy 5. Voy 7 con hongos. Pero tengo plata. Tengo plata. Dejo doble. Voy 7. Voy 7. Perfecto. Voy 7. ¿Qué va, Luna? Sí. Ok, el segundo. Sí. Tengo roja de 3. Voy 6. Voy 6. Ya lo pasé. Va. A Azul. Azul se irá a frenar. Ah, igual lo maté. Igual lo maté. 5. 5 centros. 6 de 5. Tengo primero. Tengo izquierdo. Es que lo pinchaba. Muy... Derecha así. Soy cuarta. Me ha matado, Luna. 5 centros. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya me voy a poner la estrella Voy 4 Bueno me deja con objeto, atajo 8 No hay 3 pero me pasan Ya salen 3 verdes ellos No que no me pude Van 3 ellos Voy 2 Voy 11 Voy 8 2 No importa Me mata Subo 1 Queda en plan ADC Si no 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 5 Atajo 1 Atajo 2 No me mató la estrella No me mató No me mató 3 4 4 5 No mames nos alcanzaron 4 8 8 No, así no se puede No, así no se puede Así no se puede No, no, no pues ni como Si ese frenón Ese frenón del cuarto lugar Era señal de rayo Se veía rara Si, si, si Era señal de rayo Vamos, vamos Vamos ruta lista Vamos a ver No, que playa chip chip ¿Quién te entiende? Ah, cierto Porque no hablaste antes de a tu No, perdón Ah, chinga Si la propusiste tu ¿Tú? Si Por la nueva puerta Gracias Yo estoy quejándome al gusto Jeje A ver Bueno ¿Vos qué? Se supone que Es a nuestro favor esta Disque Vamos a ver En teoría En teoría Esta pista le presta mucho a matar Estoy ¿Quedo? No Aparte puede ser bien rachito Mientras el otro No dejando nada Voy ocho No, no, no 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 AY Casi me caigo Es quinto No No Tiene uno de ellos, sal. Tiene fuego, aguanta. Luego él se murió. Tres. Tengo dos. No sé, Alex, ¿qué es otra? No protejo, no protejo. Nada. ¡Uy, bomba! ¡Lanzó, bomba! ¡Lanzó, bomba! ¡Lanzó, bomba! Tengo uno de los gatos. Gracias. Es usted mi caballero. Tengo verdes. Que tengo rayos. Tenemos rayos chicos. Ok. Lo dejamos y... Vamos casi todo, aguanta, aguanta. No, si no entran a él. No, pero... No, aguanta, aguanta. Me salen tres verdes. Ahí sale. ¡Uy, wey! Vale. Cuarto. Cierre el rayo en tres. No, ya no. Aguanta, ya no, ya no. Date, date, date. A ver, puede rezar. Espera antoja. En tres, dos, uno rayo. No, que se sigue agarrando. Sí. ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Cuarto, quinto. Quinto, animal. Sexto, quinto. Quinto. ¡Tú, pleno! Cuatro, cinco, bueno. No, mames. Bueno. Bueno. Estuvo medio loco. A Peter y a mí nos dejaste súper jodidísimos. No, es que, es que, es que, ¿sabes qué? Me marcaron dos rojas cuando eran al final. La primera la esquivé, pero me lanzaron otra, pero no, no, no me llegó a mí. Por eso lo conté así. Está bien, está bien. No me lo conté así. No me lo conté así. Pero dije, si me matan, ellos van a quedar top. Entonces dije, no, de una vez. Eh... ¿Puerto? Por eso lo conté así. No. Está bien, está bien. No, yo morí en la mitad. No, es que... No, a mí me iba a aguantar un poquito más, la verdad, me iba a aguantar un poquito, pero como me lanzaron las rojas, por eso me presidí más rápido. Si no, me iban a pasar. Está bien. Está bien, está bien. No, porque yo sabía que ustedes venían ahí. Yo sabía que venían ahí. Me quedo. Ok. Limbo. Me voy izquierda, centro. ¿Qué combinación traes? Me voy izquierda, izquierda. Me voy izquierda. Sí, puedo. ¿Quién? El Jimbo va a aguantar lo I. ¿No? Tienes Jimbo. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Me matan. Me matan. El tercero. ¿Cuántos goce yo sé? ¿Cuarto? Sí. Sí, sí. Me matan, bueno. Que atoradores en el segundo. Me matan Jimbo. Me enrofean. Ah, lo vi. Muy cuartos. También están verdes. Aguaslumas. ¿Loco? Exacto. ¿Otro? ¿Quién va? ¿Quién va a cuartos? Tengo rayos chicos, tengo rayos, tengo rayos Hay rayos, tenemos rayos Busquen dos, no lo han visto creo No mames No lo han visto eh Atado tres A ver Luna, botemos los boli y quedamos comiten, ¿listo? Ok Atajo salto ¿Lo cuentan? Es un rival, ¿no? Listo, va a salir, alíste a ti En tres, dos, uno, SHOT Traigo así Ah... Ya no Voy yo ahora A la borra A ver si la estrella quedó bueno, voy a dejar El atleta El atleta Otra azul Uy güey esas verdes ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí? Y la bomba Uy güey No te mueres de la bomba Otro por la foto Atajo y atajo Atajo Luma 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 Tengo una roja Tengo una roja Pero... No, ya sí quédate, ya quédate Ya quédate con tu posición Atajo de cinco Oh, excuse me Segundo Tercero Tenemos cocajón No De dos al cinco Nada mal, eh Dos al cinco Siete diez Por eso Alguien sepa No, alguien se protegió ahí Cuando íbamos Ni tan mal Dos Tres Cuatro Cinco Siete diez Ah, mina Tres 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 Yo digo Que animal crossing Pues Vota animal crossing Ah Me estás retando Vota animal crossing Porque estás bien viendo Me estás retando Ok Sigue 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 A la próxima A la próxima Va parque bebé, eh A la próxima, ¿eh? Primer aviso. No, 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 no. Que la piden tus... Que la piden tus followers. No, no, no. ¿Es un repick? Random. No, pero es... No, no, repick. Fue random. Pero fue random aparte. O sea, de todos modos, si fuera repick, fue random. Pero no ha salido. No, mis followers han dado muy calladitos hoy. Sí, Pela, Sangu. No prometo. No, Pela está viendo a Orlando. A Orlando que niña. Ah, que mal feliz. ¿Está viendo? Es que es la guarda, no te acuerdas. Te siguen todos ahí. Tenemos que ser valendo. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Ahí están en Bananas, Peter. Voy por la izquierda, ¿eh? Ya lo doy por derecha. Voy 7-1. No le di, wey. Qué charla. Voy 7. Voy 6. Y siguen con rojas, ¿eh? Pendejo. Ay, este chango eres tú, ¿verdad, Peter? Uy, doy. Lo vi todo. Lo vi todo. Lo vi todo. Alexi, lo avisa. Uy, 5. No, iba muy atrás. Tercero va a 0, wey. A las 4. A las 4 de 11. Voy 7. No, me robaron mi fuego, wey. Iba a matar al tope. Qué asco. Voy 3-0. Uy, 4-0. No, me robaron mi fuego. Quinto, mi amor. Me robaron mi fuego. Trae Boomerang el chango. Ese soy yo. ¿Me lo matáis? Vengo 7. Ejeje. Me 3-0. Quinto, no trae gole nada. Chango lento, el chango lento. Uy, mira. Vale, lo dices. Vale, lo dices. Voy a ver. Voy a segundo. Voy a ver si puedo matar. Tengo una roja. Ya, por favor. No, no, chenga. No, no, no. ¿Tenemos rayos? ¿Tenemos rayos? ¿Tenemos rayos? Un rayo. Qué su puta madre, cajón. No, 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 no. No, vas tú solo gato. No, no, no. Cuyas. Cuyas. Vas con bloca. Acabas con estrella. Atajo con... Y ahí, yo, no con roca. No, no, no atajo. No, 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 no. Ay, mi puta, cada vez y esquí. No. No, mames. No, no. Me estiré a día rayos. En serio, veo rayos sin tiro. Este... Conaje, cheno. Este hielo. Este hielo. Este hielo. Donde, no. Le dollaron la roja que le tiré a este hielo. No se vale nada. No, mames. No, mames. No, no, no. Estuvo muy cabotita. No, no, no. Bueno, gato. a ver si es cierto que la cronearon chicos ustedes están a mirar entonces ni modo también poco rojo a luna luna yo te entendido unas a mí me gusta eres tú unas eres unas para morir por un rayo no sé por qué mucha gente vota a dunas está padre la pista no voy a decir que esa esa maricona pista siempre botan rayo y nunca terminó caer caigo en el en el chorro de arena y eso me salva por un rato más y luego termina a caer ahí no me retrasan no siquiera de algo a ver si se quedan ellos me quedo hijo de la presión ya bailó mejor calo porque me explota el boyle a ver si hay alguien que muestra aquí me manda el diablo 9 9 tren roja uy lo vi todo 9 atajo de 10 atajo de 8 pongo 5 y un tren rojo por ahí se esta quedando uno de ellos 7 no sabria decir me maten con roja se quedo uno ahí ustedes siguen con verde uy 11 no te la quites ya me mataron uy 11 uy estan marchonendo que buena me mozinearon a ver déjame al tren te voy a morir el estrella el estrella tienen verde si con roja luna uy quien va primero no se va a ser el de 12 esculpa no y 12 no le di ah si si le di tengo rayo y ya me lo vieron aguantame ya lo vieron si van ustedes 3 yo te cuento aguantame en 3 2 1 rayo uy 5 estrellas atajo de 9 estrellas de 7 perdón ya agarra doble cerrado no 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 es que no puede ser que suerte no es lento no no es lento no no 3 5 6 3 5 6 6 5 5 5 6 6 3 6 6 7 6 7 8 7 9 10 9 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 15 15 6 13 15 13 30 12 11 15 15 15 16 21 22 24 23 la roja ojos ah muy esquinito no puedes aventar la roja perfecto ¿y eso? segundo no, ok un reto en un doble me mata no oh, paco la roja no te apures el primero vamos top 3 bien, aquí no me tiro no sé, pita si, gruesa tenemos un branc, salto siempre un branc atajo de ¿cuál primero? pita, joder déjalo bien ¿cuál son? intenta no manquearla haciendo los atajos no 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 va azul, tiraron la suele uy, va azul, eh siguen con ruedas porque siguen con ruedas voy, voy, te paso blanco, te aplazo no, 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 no puedo usar bu de 8 y por mi fe ya la tiro ah, me la robé no 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 me están ruedando me están ruedando me están ruedando no, no, no 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 se sigue jimbo se sigue jimbo con plata no se ah se cayó doy 10 me mató atajo doy 10 no 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 se cayó ay el boomeran el boomeran hay y esta los 8 no no rayo dale mal que quiere jajaja jajaja saca pa p este qu Tiene Boomerang, eh, el tercero. No, no mames, cabrón. Ay, el rayo. No es por rayo. No es por verde de Boomerang. ¿Tiene Boomerang? Sí, tiene Boomerang. Ah, bueno, había salido tres verdes. Gracias. No, mames. No, mames, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, doce, verga, ve. No, mames, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, doce. No les había salido nada, güey, empezando la tercera vuelta. Eh, a ver. Veamos. Cuatro, cinco, bottom, básicamente. Vamos, circuito Yoshi. ¿Cómo va de lo que salga? Circuito Yoshi. Menos treinta. Es menos treinta. Íbamos de menos ocho, pero esta pinche pista de Electrodomo nos dio súper enorme. No, yo es que ya pasé los rayos. No, aparte dos rayos, güey. Hazme el pinche favor. Dos rayos, güey. Dos rayos. Vamos. Ay, güey. Ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarte. Creo que no se que sea el equipo de aquí era. Faltamos. Bueno. Pero bueno. ¡Woo-hoo! Atajo, el primer Estoy bien el segundo, lo voy a traer Si mal, ya me pasé uno, toma doble y voy a atajo Atajo, atajo 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 Venga no se lo pego que me mata No, que me está matando No le di, que mamá Que su chingada madre, cabrón El lag está bien verde Atajo 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 Tengo posibles de primero Tengo posibles de primero Tengo posibles de primero Tengo posibles de primero Al azul La ventana no se No se embula No se encabrón Si, 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 no me muevo Alex, seguro que aquí hay rollo por detrás No veo al último No, me cogea Porque uno está guardándolo Ah, yo p***o Ah, el último va a medio Atajo Atajo No atajo el que traiga, probablemente No se encabrón No se encabrón Me tiro Me tiro No, como que... No me roja No se hace nada Ahí sí es No, no, no 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 No, no, es que... Tengo cerrado Tengo cerrado Tres, tres, cuatro, cinco, seis Botón dos Cuatro, cinco, seis, botón dos Oye, qué chistoso Estamos en la misma situación que la vez pasada Dios mío Sí, sí ¿Cómo? Ah, no, ok ¿No? No, no, pues qué difícil situación Otra vez Tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Mira, si hay una pista donde podemos sacarla es autopista Si es una pista que podemos sacar A ver, dale Pero no hacer los AdWords Ah, que la p***a No, no, no hay problema Eso no es autopista Ah, primero de ellos Primero de ellos es igual Autopista incógnita Sí, pero no, no, no te preocupes por eso Ok Una sola no No la hace con los tres Uno no levanta el equipo No, aparte es fácil de pasar Otra vez ¡Era diazlón! Este... Se lleva, güey Se lleva, güey Las dos carras ven Que se me fue el dedo Y vos torrando Las dos veces caen Se mamo Se mamo Se mamo Se mamo Se mamo Medio Y luego el cuarto No me sigues Te siguen ellos eh Desglomado Y contras El tercero Cuarto El séptimo Muy buenas y si lo voy a hacer loco una verdad una verdad una verdad me va a matar una verdad una verdad me va a matar oye peter déjame roquear a este wey ¿buena? ¿no? hijo de perra muerto ¡y la bomba wey! lo mitado voy a ir a que podo voy 6 roqueo al primero hebra voy 6 no bomba chingada ay dios mio y se quedo el que primero salgo es que no mames cabron no mames wey no mames wey todas las veces me están pegando de rebote y no puedo caer ellos van 2 y 3 es que no 5 veces te recuerdo voy todo así pásalo a ver si lo busco yo sigo el 1 ok los bajo no la verde la verde la verde la verde todo que la verde quedó rebotando por ahí tranqui vale ¿qué le pasó al mundo? no mames top 4 si top 4 7 10 wey no wey 10 puntos wey 10 puntos nos falta 10 puntitos 10 puntitos que chafa wey no me pegaron todas las verdes cabron y te la tiraron así y te la tiraron así no pero cabron 5 a ver es alto no no no